Hola a todos gente de Youtube. Sean bienvenidos a este vídeo. Hoy vengo con la noticia de algo que sé que les encantará. Ya está disponible la tercera entrega de One Night At Thrumkis. Este juego que muchos esperaban, y que creían imposible, ya por fin salió. Espero y lo disfruten. Antes que nada, feliz Halloween. Espero y disfruten de esta festividad jugando este increíble juego. En pantalla verán el trailer para que así pueda apreciar un poco lo que podrán ver y lo que será el juego. El juego pesa. 271 MB, es algo grande pero eso no nos impide disfrutarlo. El juego ya está disponible también en Android, pero me imagino que lo podrán conseguir en la Play Store. Esto fue todo el vídeo. Es corto, pero es para informar algo importante. Espero les haya gustado. Muchas gracias por ver. Suscríbete para más. Dios te bendiga. Que disfruten del juego. Hasta la próxima. Suscríbete. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.